¿Qué tal todos? Alex, muy buenos días. Este es un rápido y esencial mensaje para que tú empieces a estar un paso delante de las adversidades, los obstáculos y las incertidumbres que todos vivimos día a día. Mira, esa es la realidad. Van a haber obstáculos en tu vida. Sin embargo, no tienen que sorprenderte como generalmente lo hacen. Puedes tú anticiparlos. Esa es la habilidad más importante para que no te sorprendan, para tú estar un paso delante, anticipar lo que viene, saber en dónde estás y en dónde vas a estar. Y en dónde vas a sacar la situación de tu vida. Por ejemplo, si yo quiero hacer un video con el sol en esa función y con ese esplendor y con esa luz, no te voy a dejar saber y anticipar a qué hora tengo que estar aquí en la playa, a qué hora tengo que estar grabando el video, qué es lo que voy a decir. Y lo que salga de manera espontánea para que el video salga exactamente como a mí me gusta. Por ejemplo, también una de mis perritas estaba peleando mucho con otra perrita. Y pasaba una y otra vez me decía, ¿por qué se sigue peleando? Y me di cuenta que es porque yo no estaba anticipando lo que venía. En lugar de yo actuar justo en el momento en el que mi perrita empezaba a hacer algo que la llevaba a atacar a la otra perrita, me tardaba muchísimo. Y cuando yo volteaba ya la estaba atacando una y otra vez. Cuando empecé a anticipar, cuando empecé a tomar acción mucho antes que ella, cuando empecé a darme cuenta de las pequeñas cositas que hacía, cuando empecé a atacar, entonces empecé a tomar el control. Y lo mismo puedes hacer tú en tu vida. Tomar el control, influenciar los resultados, anticipando qué es lo que viene. ¿En qué temporada estás en tu vida? ¿Estás en invierno? ¿Estás en primavera, en verano, en otoño? ¿En qué temporada estás? Anticipa que después del otoño viene el invierno. Y después del invierno viene la primavera. Cada temporada tiene su placer, tiene sus obstáculos y tiene su regalo. Anticipa qué es lo que viene. Y vas a ver cómo vas a hacer un paso adelante de las adversidades y de los demás. Haz un día increíble. Comparte un video con alguien que se pasa lo que son de obstáculos, adversidades, para que ellos también puedan sacarle el mayor provecho a cada momento. Roquea y hablamos pronto.